Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial, con mucho cariño, Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá. En este día tan especial de amor y amistad, les deseo lo mejor en compañía de sus familiares y amigos. Un abrazo bien fuerte, bien caluroso para cada uno de ustedes. Y de paso, les invito para que escuchen el programa Destacando lo Nuestro a través de la Internet. ¿Cómo lo consiguen? Simplemente deben entrar a www.blueradio.com slash podcast y allí encuentran este programa en el cual resaltamos los valores artísticos, musicales de nuestros artistas latinoamericanos y colombianos. Compositores, cantantes, instrumentistas que nos han dado gloria y nos han entregado lo mejor de su talento a través de toda la historia. Destacando lo Nuestro, lo encuentra en www.blueradio.com, donde también encontrará, por supuesto, una gran variedad de programas muy interesantes para ustedes. Simplemente entre y allí encontrará una gran galería de programas muy interesantes. Les invito entonces, Destacando lo Nuestro a través de www.blueradio.com. Terminenla de pasar bien rico, bien chévere, en compañía de todos sus seres queridos. Hasta la próxima.